Dibújame a tu manera, déjame enseñarte como brillan las estrellas Dibújame como tú quieras, píntame el camino, voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras, y dame de tu aire mai que tanto me libera Hay algo vibrando muy fuerte entre los ojos, es tan oscilante cada que escucho tu voz Me hice fan de esa mira que me domina, y de tu piel que se volvió mi dopamina Hay algo concreto estoy segura es magnetismo, al tocar tus manos nos volvemos uno mismo No me importaría viajar contigo hacia el abismo, cuando vi tus ojos se me disipó el autismo Yo solo quiero un dibujito en mi piel, que resbale de tus dedos toda la miel Yo ya no quiero más besitos de papel, solo tus labios como pincel Ármate constelaciones con mi cabello, que la vida es una sola y nos fundimos en ello Aún recuerdo la primera vez que yo te vi, sé que tú lo sentiste y te pudiste ver en mí Voy cerquita de mí, tan cerquita de mí Dibújame a tu manera, déjame enseñarte como brillan las estrellas Dibújame como tú quieras, píntame el camino y voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras, y dame de tu aire mai que tanto me libera Tu piel en mi piel está formando una amalgama, eso pasa si se junta un vagabundo y una dama Mi saliva y tu saliva, explosión insana, puedo ser tu maestro como el Dalai Lama Y solo dime qué tipo de magia quieres que se dé Si tú eres agua, sí, sí, beberé No me esperes, pero volveré Yeah, y tú solo dime qué tipo de magia quieres que se dé Si tú eres agua, sí, sí, beberé No me esperes, pero volveré Yeah, y ni Da Vinci ni Picasso Danza en tu cuerpo con este trazo Soy lo que te gusta, tengo un don escaso Y siénteme más cerca solo por si acaso Solo por si acaso Dibújame a tu manera Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas Dibújame como tú quieras Píntame el camino, voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera Línea por línea con una pluma ligera Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera Línea por línea con una pluma ligera Línea por línea con una pluma luna Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera Sincronización de la pluma ligera Línea por línea con una pluma ligera Línea por línea con una pluma ligera